Muy bien hemos quedado Miren No me di cuenta Más dejado Pensando que iba a llevar Para llevarlo a la bono Cuando de repente Lo alivianó Le hizo un favorazo Ves Con la yeguita Si me la iba a llevar Le quita a usted Dijo que lo iba a llevar a la bono No pero yo No pero yo No pero yo Es amable Me hace buena No No Han tenido discos Yo este porque No siempre andaya pendiente El cargo no ha tenido mucha Cercanidad con carnet Si voy a dejar que uno come Ay que le va a dar los trazos Ah por allí están los muchachos Si allá afuera está funcionando los muchachos Si Ya comenta que alguien Va a dar los trazos si no Hay 25 25 26 26 32 35 no creo que venga lo hago ay está porque eso no va a dar más está como platicado eh ¿a que va a dar más tome? ah ¿sí? ¿qué es eso? ¿qué? ¿qué es? ¿qué? ¿no? ¿qué? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, pues ya usted lo ha visto siempre como un amigo, pero la verdad, siempre hemos sido amigos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pues si como usted lo ha invitado para el almuerzo, yo le digo, no es que les ayude a caer a donde ha estado, porque no ha estado. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pero en tu caja no la pueden grabar trastes? No, no la pones. No, pero es bonita y darle a la pareja. No, no, sí. Ah, no, pues si como esta cosa de que no lo puede hacer la mujer y el hombre. No, no, así la digo. No hay que pensar porque estoy bien. Sí, eso sí. Por lo menos yo cuando estoy enferma pues barbilla la ropita de él. Y la lava de él. Sí. Ah, que miente. Sí. Hasta ahorita no, no, no la va. No, no la va. No, aquí la va, sí. Cuando yo a veces me siento mal, él me lava la ropa. Me la va, la está bien. Sí. Ah, no, yo nunca la he hecho. Ah, bueno, no, pero hay ocasiones que lo puede hacer. No, 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 no. Cuando su señora se molesta, usted lo puede ver. No, 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 no. Y tú ya está sembrando un poquito de humo. Sí. Ajá. Porque si me acostumbra uno, después llora uno. Ah, no, pues sí, porque no. Ajá. Ajá. Porque esa no es cosa del otro mundo de que el hombre le ayude a la señora. No, 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 no. Eso no es cosa del otro mundo de que el hombre le ayude a la señora. ¿Ya terminó? Ya casi, mira. Llego con la ayuda de Carmelo. Necesito una manita de barco, se la damos. Por ahí vamos, tío. Por ahí. ¿Se lo alzaron? Sí. ¿No lo hayas hecho? ¿O lo vas a llevar en el costal no? No, bien. ¿Estás bien? No, bien. ¿Por qué dije? Hasta nerviosa estoy. Mire, María. Sí, así la veo yo. Hasta nerviosa me ponió. ¿Por qué estás nerviosa? Pues no sé. María también me viene a poner nerviosa. ¿Qué gemiaste? No. ¿La te pone entonces, verdad? A ver, don Carmelo la pones nerviosa. ¿Pero y por qué? Ah, semejante presencia. No, 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 no. Ya no perdí lavar. Yo también te pasé porque el chiquito se ha dejado el saco de abono a cargo. Ah, no, pues sí. Pues yo me sentía a poner de todo el abono. No, pero no, ¿por qué? Lo vi, me dio pena y rato me van a decirle que si el abono no queda. Pero entonces yo lo pensé allí primero, después ya no le dije yo, le voy a decir. Porque todos necesitamos. Ah, pues claro que sí. ¿Y no le voy a tapar en el lomo? En el lomo. Está largo. Sí. ¿Y por qué? Pues sí, hay veces que uno va a suplicar y le dicen que no. Gracias, hay personas que quieran que no, gracias. No, te lo he visto en la necesidad, ¿verdad? Ajá, eso le dije que aquí tenemos la necesidad. Porque recuerden que llevaba en el lomo. Ahí va a la bestia, ahí va a la bestia, ahí va a la bestia. Solo lleva el agua y la calma. Ajá. Pero si ya le vamos en el lomo no hay que bajar. No. No hay que bajar. Ya fue así. No hay que bajar. No hay que bajar, ahí va a la bestia. No hay que bajar. 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 En la tierra. Si hay un senguante, alguno puede ensillar. Yo les voy a dejar el país y les voy a dejar. No, no es el senguante. Pues si puede ensillar. No, no es el senguante. No, no es el senguante. Pero como vemos, los senguantes los pueden ensillar. No, pues si está buena, pero quiero dar la pila que le ingresó. Pero hay hembra que sí puede. ¿En Santa Fe? Porque es el tema del senguante suyo, usted puede ensillar. En la tierra. Ah, sí. El papá de ella es que tenía bestia. Ya lo ignoraba. Es bonito andar en bestia. Algún día voy a correr yo. Ah, yo perdí. Mi jayego es la que yo corrí la vez pasada. Ya no me paga nadie de carverlo. Ajá, desde entonces. Desde entonces. No es bonito jayego porque no tiene mucho gris. Digamos, ajá, no tiene mucho... No son gris. Tiene una media persona más. Pero no obstante, porque el caballo hay que buscarle el mudo. Sí. Porque si un caballo que es así, se le tocan las costillas a Dios mis dientes. Sí. No lo vas a hacer. Ajá. Entonces el caballo hay que saberle nada también. Porque... ¿Y quieres montar algún día? Esas hijas le quieren montar algún día. Hay que ensillarse porque la calle está bonita. Y así está. Le voy a sacar una carrera. Le voy a sacar una carrera. Le voy a sacar una carrera. Le va a sacar una carrera. Pero a ella me suena la carrera. Le llevo corriendo. Sí. Es media suena. Ajá. No está listo. No está listo. Aquí en medio se agarra la manzana. No. Si uno no se paró bien en el estrito. A ver. A veces la gente cuando le agarra aquí lo que hace es pegar el jalón. Más allá que el caballo para las patas ahí. Y el caballo no hay que soltarle. Hay que irle aflojando poco a poco. Si le va jalando poco a poco. Tiene para atrás. Porque lo matas a los cabecitos. Porque si le sacas carrera y le soltas la rienda. No. No va a detenerse. Entienden. Pero hay que escalarlo. Ah pues por eso. Pero si alguien le pega por detrás. Y le suelta el lazo. ¿Y por qué tal vez no le ayuda a lavar traste? No. Pues yo estaba aprendiendo. Que ella me enseñara. Porque el cundilla. Pues si le puede ayudar a lavar traste. Sí, verdad. Ajá. ¿Y cómo hay que aprender lo primero? Que los hombres que estaban acá. Estaban aquí los muchachos. Me levantaron un poquito. Me levantaron un poquito. Muy fea está. Se le ha ido muy solo. Muy fea. Es que los ladrillos se hundieron. Y sin agua quiero que la levanten. Está bien. Hay que levantarla. Y aquí hay hombres. Ajá. Hay que levantarla. Está bien. Está bien que hay bajas. Sí. Y eso es lo que yo quiero. No. Por eso quería hombres. Pero aquí estamos. Para ayudarle. ¿Y con cuántos? Los otros no podemos hacer. ¿Eso a los otros debemos hacer eso? No está bien. No está bien. Están las fuerzas allí. Como ahorita. Están las fuerzas para Carmelo. Claro. Vale. Pero le busco al muchacho. Viendo a él. Levanten ustedes. Le voy a meter yo. Levanten ustedes. Le voy a meter yo. Déjalo al muchacho. Déjalo al muchacho. Venga ese Carmelo. Colóquese. Es que es bien fea. A veces los vasos. Plum. Al final le ponen en la esquina. Dios me pasa. Sí. Cuando los ponen en solo. Por ahí. Por ahí. Busquen las uñas. Espera Carmelo. No gastes todavía esa fuerza. Sí. Uy. Más que. No. Me voy a pegar un ejemplo. No. Ustedes tienen fuerza. No. Yo no tengo fuerza. Una piedra. Es el ladrillo. Aquí salga. Cada uno le va la fuerza. Es que no es mucha la diferencia. No. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Es que por aquí necesitan. No. No. Espera. Se fue el calabro. Hay que eso. Ya. Me voy tomar. No. Déjame. T artists. No. Ay entra y las me acabas. No maravitos. No... Quiero me dejarle ya. Que. Que. No lo haga sin, noThere. Pero mire. Pero no es. Mire si le quedo casi lo mismo le quedo, como. En King. Tramando una latina. No. Haciendo tuve La ciudad de la Esqueda La ciudad de Guarquia La ciudad de Guarquia La ciudad de Guarquia La ciudad de Guarquia Se delenco Sí, quedó malca Es que es que la vida estaba malca Más de la ciudad de Guarquia Lejaba tan bien La ciudad de Guarquia La ciudad de Guarquia Gracias.